He podido comprobar que esos pilotos arriesgan su vida a diario por su familia y por su país. Son héroes y hay que ayudarles. Si queréis recordar algo, recordad esto. Una vez que la batalla de helicópteros comienza, alguien tiene que morir. ¡Te voy a destrozar! Pájaros de fuego. Mañana miércoles a las 10 de la noche. 13TV. No es lo mismo.